Miren mis bellas, acá estoy yo con mi ropa de hacer oficio y así es como se ve esto. Miren, está aquí montadas mis lucecitas, miren. Ahí está mi camarita y está mi lamparita de esto, allá está la aspiradora y el trapito con que estoy limpiando. Eso fue una cosita que me compré, ahorita también se las muestro. Pero bueno, aquí está esto y acá pues también tengo otras cositas que les voy a mostrar. Vamos a recoger para terminar este video de organización de mi tocador que se demoró bastante. Con este video prácticamente llegamos al final de esta serie de videos. Les voy a mostrar algo que compré. Son estos esmaltes de la marca Maquiaji y son unos esmaltes, ahí dice halal, halal es libre de pecado, ¿no? De acuerdo a las leyes islámicas y a la religión y todo eso, que es un tema que no voy a ahondar porque para eso no es mi canal. Pero esto es respirable. O sea, las mujeres no pueden rezar con esmalte porque el esmalte impide que haya penetración del agua en las uñas, por ejemplo. En cambio estos esmaltes son respirables y no sé cómo estarán hechos, pero no bloquean el paso del agua o de la humedad o del aire a las uñas. Entonces, esa es la línea de ellos. Compré estos cuatro colores que me parecieron hermosos y luego les voy a estar mostrando de pronto haciéndome un manicure. ¿Listo? Ya, esto era lo que les quería mostrar, esa comprita. Ellos van aquí. ¿Cómo? No sé, lo voy a poner acá. Pero eso va aquí. Y acá, lo último, lo último, lo último, un poquito más oscuro, queda esto. Acá atrás tengo aquí una, en uno de estos frascos de las velas estas. Cuando se terminó yo lo limpie bien, le saqué todo y lo decoré. Y aquí tengo las esponjitas de los polvos. Y esto yo les traté de hacer una decoración con... No me salió como lo esperaba, pero no importa si la uso. Y aquí tengo las esponjitas para, por ahí, semanalmente estar cambiando la esponjita del polvo facial. Acá atrás, bueno, coloqué lo de Essence, que es para hacer el video. Las cosas que voy a utilizar para el video de Essence. Acá venía incienso, entonces yo lo salvé. Y aquí guardo las pomitas para quitarme el esmalte de uñas. Como les digo, es un algodón mucho más barato, entonces lo tengo aquí aparte para no juntarlo con el otro. Y acá ya tengo, pues, estas dos cremas de Victoria's Secret que quiero mezclar con esta nivea para que sea más humectante. Tengo una laca de cabello que yo, la verdad, es que yo no uso, pero la tengo ahí porque ya la tenía. Y dije, voy a sacarla para ver si me la gasto. Tengo una cremita, una loción, una colonia de rurú de mi hija. Tengo unas sales para el baño. Tengo esto, que es un exfoliante para la piel que compré el otro día, pero igual me gusta más lo que yo hago. Tengo esto que yo alguna vez hice que es para quitarme esmalte de escarcha, porque se me hace mucho más fácil quitarmelo de esta manera. Tengo, pues, el perfume para el cabello, este. Tengo este otro perfume para el cabello de este otro lado. Acá tengo perfumes pequeñitos. Esto fue un regalo de una amiga española. Si ella está viendo este video, se va a dar cuenta que yo todavía lo tengo. Son perfumes medianitos. Estos todavía están en cajitas. No casan ni entre los grandes ni los pequeños, así que los tengo acá, en mi colección. Acá tengo otro secante para esmalte de uñas. Acá tengo polvo de barro rojo marroquí. Y esto lo utilizo para hacer mascarillas cuando tengo la piel como muy irritada. Coloco una cucharadita de esto con un poquito de agua, lo mezclo y ya simplemente me lo aplico. Un removedor de esmalte del que uso. Por allá está el otro. Un removedor de cutículas. Y esto es un aceitico que se lo pongo al humedificador que les mostré ahorita para que huela todo rico. Y listo. Eso es lo que tengo acá. Y eso es todo lo que yo tengo acá. O sea, me falta un pedacito. Acá de este lado tengo este jarroncito que me mandó Shein. Yo le compré estas flores en otra página de acá. Y Shein también las venden. Lindas, combina en lo más de bonito. Miren cómo se ven, como transparente con dorado. Súper bella, tornasol. Tengo una vela que es la que estoy utilizando ahorita. Todavía es de Navidad, pero la estoy utilizando. Esto es un posabazo que hicimos con las niñas una vez en una actividad. Y es la bandera de Colombia y la bandera de Emiratos Árabes. Entonces, esto lo coloco debajo de la vela porque me da miedo. Esto es para esencias también. Coloco el aceitico de esencia. Un pebetero. Uno le coloca la velita aquí abajo, le coloca la esencia. Esto es para incienso, para el bajur. Se coloca una tabletica aquí de carbón. Y luego se le coloca el olor. Esto llegó en un set que compró mi marido el otro día. Un set de perfumes y pues él me lo regaló. Esto es un mist para el rostro. Me gusta aplicármelo cuando me siento la cara muy reseca. Entonces esto lo tengo acá. Esta es la crema. Esta crema la tengo aquí porque esta es la crema de manos que uso en la noche. La tengo aquí y no la tengo en mi mesita de noche. Esto ya caducó. En la caja de un reloj. Esto lo cruzo en la noche. Siempre tengo unas tijeras por acá. Por todas partes yo tengo tijeras. Tengo unas acá. Tengo otras acá. Yo siempre tengo tijeras. Aquí tengo más copitos. Y estos. Los voy a contar. Estos se me cayeron. El piso estaba limpio. Pero yo tengo la idea de que estos solamente son para los oídos. Porque. O para otra cosa. Para una manualidad o lo que sea. Para limpiar alguna cosa. Pero no para los ojos. Por eso tengo lo de los ojos aparte. Tengo esto para los oídos. Y para los ojos uso esto. Que ya les mostré antes. Estas son unas gotas para los ojos. Que también van del otro lado. Esto es alcohol. Para yo. Para yo aplicarle a todo. La verdad. Estos son perfumes. Este es ambientador. Para el cuarto. Estos dos los tengo aquí. Porque cuando cambio las sábanas. De la cama. Así yo la he aplicado algo para el olor. Y eso. Yo seco las sábanas en secadora de ropa. Y a veces el olor. Como que se le va el olor a rico. Y yo lo que hago es que yo cambio las sábanas de la cama. Y rocío esto o esto. De hecho este también me lo rocío cuando salgo del baño. Está acabando. Tengo otros por ahí. Y este es solamente para la cama. Pero este es para mí y para la cama. O cuando quiero que el cuarto huela rico. Solamente coloco un poquito de esto. Entonces esos están ahí a la mano. El alcohol. El posavasos. Con la vela. Así. Y el bebetero aquí. Entonces eso como que. Como tiene dorado. Esto lo decidí dejar acá. Esto no pega. Pero al menos esto si combina. Y listo. Y listo preciosa. Ya me quedó todo bien arregladito. Me quedó aquí la parte de estas cositas que están escondidas. Que honestamente no sé mucho. La idea es que estén escondidas. Está esta parte. Ya les expliqué lo que era. Ya todo me quedó lindo. Solamente me quedó por organizar esto. Esto. Porque quiero. Esto es para los olores. Esto es un ambientador que se conecta a la electricidad. Y la electricidad ya está aquí abajo. Quiero un canastito. Quiero colocar un canastito acá. Y luego cuando encuentre el canástico. Lo decoro bien bonito para que no se vea fe. Y lo pongo ahí. Y bueno. Ahí está. Ahí estoy yo en pijamas. En ropa de oficio. Aquí quedó todo bien organizado. Bien limpio. Bien lindo. Tenía mucho polvo esto. Aquí entra muchísimo polvo, chicas. Y ya. Todo está listo. Espero que les haya gustado mucho este video. Que les haya gustado esta serie de videos. De verdad. Miren aquí hay cosas que todavía tengo que organizar. Esta sillita va acá. Pero tengo ahí metido las cosas que necesito organizar. Esa sillita va ahí. Y bueno. Estos cables no van acá. Porque estos cables son los que estoy haciendo. Y hay una aspiradora pequeña. Y hay cosas ahí. Y las cosas que saqué están acá. Y bueno. Esta es alguna de las cosas que se van. Hay otras. Que no están acá. Ya están empacadas. Hay otras que ya di. Iba dando mientras iba limpiando. Pero bueno. Estas son cosas. Esta es la peluca. Larguísima. Estoy segura que voy a encontrar a alguien que la use. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben. Como siempre. Cualquier duda. Pregunta. Sugerencia. Déjenmela por acá. Yo por ahorita me despido. Déjenme saber qué más quieren que organizen alrededor de mi casa. Para hacerles videitos. Más a menudo. Les mando un besito. Chao. Chao. Gracias. Gracias.